El Open Source es una tecnología que ha cambiado y sigue cambiando el mundo. Jaime Bejarano, director de Red Hat Andino, nos explica más este concepto. El Open Source es el mecanismo de mayor innovación en la creación y construcción de software. El Open Source funciona a partir de las comunidades de desarrollo. En el mundo existen más de 10 millones de ingenieros que hacen parte de las comunidades y los proyectos de software donde se crea, se gesta la innovación, la innovación que hoy en día todos estamos viendo como blockchain, como contenedores, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de internet y las cosas, hacen parte de los aportes que han hecho las comunidades que desarrollan Open Source. La innovación y la co-creación que existe en el Open Source han permitido y permiten con las tecnologías que se han desarrollado que el mundo se vuelva digital. Son el bastión y la pieza clave para lograr la transformación digital en la sociedad y en las empresas. Tecnologías como contenedores, como blockchain, habilitan esta transformación digital. Sin esto no fuera posible. Las empresas que quieren competir y ser ágiles en el mundo hoy en día tienen que estar considerando el Open Source porque es la fuente de innovación. Hoy en día una empresa que quiera trascender las fronteras de forma ágil, de forma rápida y a un nivel costo efectivo, encuentra en el Open Source la manera más idónea para lograr tomar esas oportunidades. Muchas de las empresas hoy en el mundo están hablando y ejecutando procesos de transformación digital. Para la transformación digital es recomendable que todas las empresas tengan en cuenta los siguientes elementos. Primero, socios tecnológicos que les aporten innovación a partir del Open Source corporativo como lo es Rehat. Segundo, que sea un proceso donde se incluye la cultura y las personas. Tercero, que los líderes de las organizaciones estén totalmente convencidos. Cuarto, que las organizaciones dejen de ser jerárquicas y se vuelvan unas organizaciones relárquicas donde hay co-creación y co-liderazgo. Yo diría que esos son tips importantes para las empresas vigentes que quieren hacer transformación digital. Para los emprendedores que están arrancando hoy en día y que quieren crear una compañía digital totalmente, además de las cuatro anteriores, se les recomienda que se aseguren que la idea que tienen sea disruptiva y que no permitan que nada les corte su sueño ni su idea porque seguramente serán el próximo Amazon, Uber o empresa del futuro. Profundizando en estas organizaciones nuevas, en estas organizaciones digitales, quiero hacer énfasis en el tema de la relarquía. La relarquía lo que significa es que no hay jerarquías que los líderes se construyen o se toman el liderazgo por su capacidad y por su idoneidad y que ese liderazgo es rotativo dependiendo de la actividad que se esté desarrollando en cada parte del proyecto. Los beneficios de usar OpenSource Corporativo en las organizaciones son bastantes. Quiero señalar algunos de ellos con los cuales creo que todas las compañías se identifican. El primero, acceso a la innovación que está transformando el mundo. El segundo, la co-creatividad y la coparticipación en ese desarrollo. El tercero, el costo. El costo de adquirir esa tecnología, el costo de adicionar en esa tecnología, de trabajar sobre la tecnología es mucho más económico que en tecnologías de software tradicional. Cuarto, la oportunidad de ser parte de ese equipo donde tú recibes pero también aportas en el desarrollo. Rejas del líder mundial de OpenSource Corporativo asegura que ustedes como usuarios de la tecnología del OpenSource tengan varias consideraciones y varias características que hacen que su experiencia sea única. Primera, somos el puente entre la empresa tradicional y el OpenSource, un puente que es bidireccional, que permite traer la innovación desde el OpenSource a la empresa y a la empresa acceder a la innovación de las comunidades. Segundo, garantiza y soporta toda esta innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos aseguramos de que todos los productos que entregamos a los clientes, además de tener la innovación del OpenSource, tengan los niveles de seguridad, certeza y soporte que una empresa de la economía real, servicios financieros, servicios de salud, gobiernos, cualquier otro tipo de negocios, tengan al nivel que hoy en día están acostumbrados y mucho mejor. Es decir, que la experiencia sea totalmente satisfactoria. Tercero, nos aseguramos de que todo nuestro ecosistema, todas nuestras comunidades hagan parte y enriquezcan el modelo de forma tal que usted sea autosuficiente. En el OpenSource se pretende que los clientes y los usuarios contribuyan, crezcan y sean autosuficientes para que no generen dependencias que no son sanas en ninguna de las dos vías. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.